En Dosiers, poeta de meravelles, Vicente Andrés Estellés. De la investigación e innovación somatoline cosmetic llegan los reductores de última generación. Nuevo Noche 10, reduce en tan solo 10 noches. Un resultado aún más rápido. Y nuevo Serum Zonas Rebeldes, para una acción reductora concentrada en las zonas más difíciles. Noche 10 y Serum Zonas Rebeldes. Somatoline Cosmetic. Funciona. En Societad Anónima busquen vacances económiques. Ida y vuelta nos ha costado 35 euros. Con los pasajeros que voy cogiendo, pagamos los gastos. A Malta, llocs barats para dormir y divertirse. ¿Qué vale esa copa? Un euro y medio. Opciones de baix costa a Marrakeix. Mes motos de manas. Casi el sopar dos va aixir per 7 euros. I una ruta alternativa per Marbella. Dilluns a la nit en Societad Anònima, sí, puc anar de vacances. ¿Sabías que el nuevo Colón incorpora quitamanchas Vanish? ¿Y para qué queremos que incorpore quitamanchas Vanish? Nuevo detergente Colón. El único reforzado con quitamanchas Vanish para eliminar las manchas más difíciles sin dejar rastro. El Colacao es único. A mí me gusta con grumitos, o si no a cucharadita. El Colacao es único. Mamá, no me lo cambies, mamá. Mi Colacao es único. No soporto estas marcas. Estas marcas son restos de comida y de detergente que se pueden depositar en tu vajilla durante el aclarado. El abrillantador Vanish ayuda a eliminarlos y así lo único que queda es brillo. Usa abrillantador de Vanish, el único recomendado. Mientras algunos ambientadores son muy fuertes y duran poco, Vanish mantiene un fresco aroma durante 60 lavados. En la calle. En tu casa. En el piso de un colega. Nunca sabes dónde puede estar. La patrulla San David, ¡sácalo bueno! Prueba el nuevo Vanish Espuma Activa. Aplícalo sobre la mancha y gracias a su fórmula podrás lavar hasta 7 días más tarde sin que la mancha se incruste. Resultados perfectos hasta 7 días después. Barrigas felices, gente activia. Para ir por la vida con una sonrisa hay que estar bien por dentro. Y no siempre es fácil. Yo con la edad tengo que vigilar lo que como. Y yo... Por eso tomo Activia de Danone. Activia de Danone contiene bifidus actirregularis que llegan hasta la flora. Y lo más importante, además ayuda a nuestra salud digestiva. Y eso se nota. Danone. Alimenta sonrisas. Me encanta tu cocina. Qué bonita la tienes. Pero chica, ¿cómo puedes tener así la vitrocerámica? Ya lo sé. Y eso que solo utilizo productos para la vitro. No todos los productos son iguales. Y utilizar uno barato puede salir caro. Los fabricantes solo recomendamos vitroclen. Protege dos veces más y mantiene la vitro como el primer día. Si no pone vitroclen, no es vitroclen. Y es el lanzamiento que se va a dar finalmente fuera. Por el momento, balón para el equipo rival. Quedan diez minutos. Es que, es que como que solamente es una ampolla. Es que ni nada. O reciclan o collejas. Les excuses al FEM. El vidre al contenidor verde. Generalidad. Un día a alguien se le ocurrió a la hora del descanso. Pensamos que podíamos reciclar piezas que sobran en la fabricación de nuestros electrodomésticos y convertirlas en algo útil. Nuria nos presentó a Elena, que nos enseñó a darles formas bonitas. Las estamos vendiendo en balay.es. Y con el dinero recaudado, estamos ayudando a un comedor social de la zona. La verdad es que estamos muy orgullosas. Ahora, donde los demás solo ven piezas sueltas, nosotras vemos un mundo un poco más bonito. En Balay tenemos un compromiso con la sociedad y contigo. Gracias por elegirnos. Sientes sin límites. Para una sensibilidad piel con piel. Preservativos Durex Real Fill. Con nuevo material ultrasensitive. LoveSex. Durex. Yo lo reconozco. Soy muy exigente para la limpieza de los baños. Para mí, es el reflejo de lo limpia que está una casa. Y además, es que se ve cada baño por ahí. Por eso yo uso Silit Van. Es que es increíble. Fíjate qué brillo y qué limpieza. ¿Ves qué maravilla? Esto no me lo dejan otros limpiadores. Silit Van es hasta cuatro veces más eficaz que otros limpiadores de baño. Y así tengo el baño bien. Como a mí me gusta. Silit Van. La suciedad se va en un van. Cuando probamos Easy Wax Rolón de B, nos lo quedamos. Lo compartimos. Siempre a la temperatura ideal. Nos gusta. La cantidad justa de cera. Impresionante. Resultados de centro de belleza. Somos fans. Un millón de mujeres ya lo han probado. Un millón. Y tú, Easy Wax de B. B. Siente la belleza. Deja atrás los malos olores en tu coche. Prueba el nuevo Airwick ambientador de coche. Su filtro de carbono activo atrapa los malos olores, envolviendo tu coche con las más agradables fragancias hasta 60 días. Nuevo Airwick ambientador de coche. Y también disponible en Fragancia Nenuco. Más de dos millones ya han probado Finish Quantum. Soy Ada Parellada, chef del restaurante Semproniana. Me encanta probar salsas nuevas. Pero después, ¿quién saca todo esto? Antes tenía que enjuagar, frotar o terminar lavando a mano. Desde que probé Finish Quantum, he ganado en tranquilidad. Sale todo impecable. Sin marcas. Es que no necesito ni pre-lavar. Te digo la verdad. Funciona. Pruébalo y juzga tú misma. O te encanta o te devolvemos el dinero. En la calle. En tu casa. En el piso de un colega. Nunca sabes dónde puede estar. La patrulla San David, ¡sácalo bueno! Enciclopèdia Guamipi del coneixement animal. ¿Sabías que una goseta va a tener 24 cadillets? ¿Qué los pechos dormen, tienen sed y han de beber? ¿Qué la boca de un gos tiene menos bacterias que la nuestra? ¿Qué un gat pasa un terzo de la vida aseanse? ¿Y qué un hipopótamo aguanta 20 minuts baix l'aigua a que no ho sabies? Per això has de vore Guamipi. He tenido pensamientos impuros. Había algo en sus ojos que me cautivó. Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones. El próximo divendres, la máscara del zorro. ¡Suscríbete al canal!